un saludo a todos como tal como se encuentra el novio para el canal novio de tierra internacional la mejor plataforma de inversión que estamos aquí en este canal ok eso es verdad la tenemos aproximadamente ya dos meses y medio creo que un poquito más éste le hemos sacado ya el bono le hemos sacado ganancias así que está bastante bueno ok eso es como la hormiguita de grano de grano de paso en paso no nos hace millonario pero nos ayuda un montón así que como les acabamos ganancias realmente a la página dije bueno vamos a sortearles a cinco ganadores la oportunidad de entrar a trx internacional totalmente gratis porque lo que tiene que por lo menos 5 trx para optar por el bono de 60 dólares ok que lo retiran de grano en grano bien te digo cinco afortunados lo único que tienen que hacer es ir al telegram y poner hasta trx internacional ok hasta trx internacional voy a ir anotando la lista de los participantes que pongan hasta trx internacional obviamente seguirme aquí en el canal de youtube este si quiere me dan un mensajito de donde me ven ok y le voy a estar pasando 10 trx a cada uno para que entre totalmente gratis hacen el depósito y empiezan a retirar eso sí todos los días a retirar poquito a poquito si quiere aumentar el límite de retiro pues tienen que depositarle para llegar más rápido al bono de los 60 dólares y retirarlo ok yo ya lo retiré ya hace rato este actualmente le estoy sacando uno con algo a la plataforma y está funcionando está pagando entonces bueno recuerda que si eres nuevo en el canal suscríbete y si eres nuevo en esta plataforma es muy fácil es sencillo el proceso de registro te pone acá un número de registro cualquiera en cualquier parte del mundo que esté en el número es como un número de registro por eso sí guardan el pin con el que le pongan y el número que la clave el código de invitación que lo va a dar en la descripción para seguir creciendo el equipo ya les voy a mostrar el mío y el código que hay bien aquí están mis referidos para que ustedes vean cómo ha crecido el equipo no me hacen millonarios los referidos pero bueno voy a ver si con los referidos que me genera por lo menos no sé 20 y este rx una cosa así este no me da mucho pero voy a lo que genere con los referidos no lo voy a retirar lo voy a guardar para sortearlo ustedes y que tengan más oportunidad personas entrar este altera de que internacional ven aquí van las personas como van 27 del nivel nivel 35 entonces realmente toda esta persona estamos contentos me incluye aquí porque yo estoy por aquí estoy contento porque porque seguimos retirando la plataforma que hay proceso de registro como le dije caemos a este lado y bueno mira acá está lo referido siempre son poquiticos pero no importa no importa lo importante que la plataforma funcione y que esté pagando depósito bueno rápidamente el depósito lo primordial que vamos a depositar y vamos a depositarle de una vez estos 100 rx acá vamos a retirar ok vamos a votar 100 requiere un poquito más para aumentar el límite de retiro porque aumentó el límite de retiro ya les voy a explicar el por qué porque después que tú que retira el bono tú sigues sacándole la plataforma ok entonces y que estamos de completo sigue sacando la plataforma y me interesa siempre aumentar el límite de retiro para bueno hasta que esto un día de funcionar esperemos dure más este esto tiene creo que son 10 minería a nivel mundial su certificado ya se lo voy a enseñar todo eso es 24 vamos a poner el código de acá pero de red internacional en la vez es que a ustedes los ponen en y en scan detector y está en verde está pagando está funcionando está bastante bueno me encanta de de verdad que me encanta de re interés porque está pagando porque la de la que estamos que llevamos más tiempo que sigue funcionando que sigue pagando que no no está no está con cositas ni nada rara simplemente ellos van bien enfocados ok como que ya hicieron la pirámide completa entonces ya hay un flujo de dinero 55 21 70 55 21 70 55 21 70 dónde está 55 20 21 70 vale vamos a enviar tr internacional plataforma inversión que está pagando está funcionando de verdad que si no es por nada no es publicidad paga ya no es publicidad para lo que pasa es que está funcionando me gusta cuando la plataforma funciona me me encanta bien vamos a hablar y vamos a darle por acá también para que veamos una cosa vamos a ver por acá el certificado de trx internacional lo pueden ver desde el 2018 y este año bueno yo me metí este año y medio bastante bien también tenemos que estar aquí internacional en la nube con retornos de su inversión también tenemos premios por referido a no por niveles de depósito que a mayor cantidad de retiro dice promoción de record 17 por ciento por acá una escalera por acá tiene trx distribución igual para los miembros todo lo demás van subiendo como su escaloncito trx internacional la plataforma de inversión mejor de este año pues no se equivoca por mi parte porque realmente me ha funcionado me ha ido bien una de las que pegué por ahí en el canal hay otra plataforma inversión que están funcionando pero para mí te requiere internacional no por nada pero es la mejor está pagando todo bien hay otra hay uno que se fue el día siguiente me quedé sorprendido al día siguiente se voló a cargar la cámara no se me desconecte entonces me quedé impresionado yo dije que gente tan piedrera cómo se va a ir el día siguiente esto no es todo ya llevan rato ya llevan ratico bueno les voy a mostrar aquí mira lo que les explicaba un aumento al retiro ok pero tú también vas a la plataforma acá para rendir a 6% diario vamos a retirar aquí esto te aumenta como que lo que tiene el depósito aquí ok que tú te dicen que tiene esto pero no puedes retirar esto ok pero si aumentas tu depósito obviamente vas a aumentar tu cantidad de retiro eso sí es seguro entonces sí obviamente yo he puesto 50 dólares por retirar un dólar con 50 diario que el aproximado más o menos pues está bastante bueno por acá vamos a ver si ya se realizó el depósito que esta región internacional normalmente rápido ok es muy rápida vamos a ver qué tal si ya se realizó el depósito de la plataforma empezó a poner pesadito ya vamos a depositar vamos a avisarle que ya le deposite para ver bueno mira actualmente puedo retirar vamos a mostrar el primero cuánto puedo retirar para que ustedes vean con sus ojillas cuando se puede retirar el internet o de la página bien vamos a ver yo quiero mostrarles cuánto por cuánto estoy retirando hoy actualmente antes se anda antes de hacer el depósito de los 100 rx para que visualicemos y veamos cuánto me está pagando actualmente sí porque yo le meto a ella plataforma papá 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 y lo voy metiendo de poquito a poquito vamos a darle rápidamente por acá de 17 con 52 ok ahora vamos a depositar el suficiente rx para sacarle un poco más y para ver ok depositar le avisamos a ellos que ya se puede depositar aunque yo creo que si se recargó ya ya me lo tomaron ok entonces vamos a ver si me lo habían tomado o no me lo habían tomado a la y que ya se depositó vamos a darle quick work ok para ver si ya se nos ha crédito el depósito de terreno como pueden ver voy a retirar 20 trx ok 20 trx como pueden ver entonces está bastante bueno porque ahora va a empezar a retirar 20 trx diarios ok entonces eso sí como empecé yo empecé 5 empecé 20 empecé 10 20 a 10 trx sacar de allá para acá cuando veía cuál era la que me estaba pagando realmente iba metiendo todos a la que me estaba pagando realmente ok entonces fue metiendo 10 25 20 80 100 200 creo que una leve le metió 100 pero el reto siempre ha sido de 5 10 20 80 5 10 20 80 y realmente por lo no está pagando que no nos hace millonario lo que pasa que la gente quiere hacerse millonario de la noche a la mañana es el error esto es grano en grano estoy digo tica en gotica uno le saca todos los días viejos dólares a la computadora y está y bueno va haciendo un montico este entonces no nos hace millonario no pero para ayuda ayuda para la gasolina para los gastos para el internet para la cosita entonces bueno malo no es vamos a darle tr que acá te rx primera es que me consente re que hay depositar vamos a depositar nuestros trx para mostrarles que funciona que está pagando y que sigue pagando y que participen en el sorteo tan fácil papá pero lo tengo que ir a poner en mi grupo de tele gran hasta tr internacional 5 ganadores 5 ganadores ok cuando lo voy a dar vamos a darlos el día a mal de tiempo más el día martes el día martes el día martes a mal el día martes los ganadores de trx internacional ok vamos a copiar aquí hoy hay un sorteo que voy a tirar del ganador de un pokémon ok como ver por aquí 20 y le vamos a retirar ok el proceso de retiro dice retiro en proceso actualmente bien trx internacional como pueden ver está pagando ahí me dijo que ya me mandó mis realitos ok lo pone referido ustedes pueden referir a sus amistades a cualquiera el que usted quiera lo refiere no se hace millonario de una vez se lo digo eso bueno no es que hay si me dieron tanto por un referido no mentira sean como 0,3 centavos de dólar algo así este entonces está bastante bueno por acá también te dice la persona actualmente que están escritas 17 millones en la ganancia acumulada total de la red internacional socio globales ya les expliqué un poco lo del trading cómo funciona también por acá les quiero explicar bueno lo único que yo creo que le faltaría de registrar en lo de ciclos de inversión pueden ver que dentro de la época 800 trx este de granito en granito papá eso es de gotica en gotica no se acumula ok no se acumula ustedes todos los días tienen que venir un solo clic un retiro un retiro un retiro y así vamos creciendo en la plataforma de requerido nacional como les digo están pagando funciona sigue funcionando me encanta me encanta porque me encanta el ingreso pasivo vengo doy un clic me genera o simplemente los hay para gata para 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 esto es en que no se acumula entonces ustedes todos los días tienen que venir juiciosito a retirar allí está el puntito me he dado cuenta hay gente que se le pasa que se le olvida o que no entra a la hora que son entonces pava atrasado pero la trampita está en estar pendiente entonces si era una persona que está pendiente de tu dinero pues si te va a funcionar pero que creo por acá para demostrarle a ustedes que está pagando que funciona y que sigue pagando trx internacional al día de hoy vamos vamos a llegar a los tres meses usando las vamos a ver si llegamos a esos tres meses usando la plataforma de trx internacional y como pueden ver acá miren 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 aquí está aquí está aquí está mira arriba más arriba más arriba 20 trx completado que acaba de retirar de la plataforma de trx internacional sin más que decirme pido gracias y lo espero por el telegram el sorteo participen